Yo apoyaré incondicionalmente al gobierno en la política antiterrorista. Mariano Rajoy ha dicho, yo apoyaré a cualquier gobierno que quiera acabar con el terrorismo, pero no al que quiera negociar políticamente con ETA. Y lo ha dicho alto y claro, como lo lleva diciendo Durante. Me ha dado mucho la atención en cuanto a los mensajes. Una frase que ha dicho Rodríguez Zapatero, ha dicho literalmente, y lo he tomado nota, que el Partido Socialista es el eje central de la democracia en España. Me parece una frase tremenda, ¿no? Españoles, es que significa una postura absolutamente excluyente del resto de las fuerzas políticas, que es lo que está haciendo el señor Zapatero esta legislatura.